Blade será clasificada a R y esta es mi opinión. Jan Demen, por ahora el director de la película de Blade para el MCU, confirma que esta será la segunda película con clasificación R dentro del universo cinemático de Marvel. La primera siendo The Spool 3, y sí, The Spool 3 es parte del MCU. Según el artículo de IGN, escrito por Kat Bailey, como se esperaba, seguirá los pasos de la película de 1998, que también fue clasificada a R. Otra de las cosas que se ha escuchado sobre este filme es que se espera que su presupuesto sea de 100 millones o menos. Cosa que no nos debe extrañar porque la primera película de Blade, dirigida por Stephen Norrington y escrita por David S. Goyer, y obviamente protagonizada por Wesley Snipes, lo que tuvo fue un presupuesto de 45 millones, y la segunda, que fue dirigida por Guillermo del Toro, también de un libreto de Goyer, tuvo un presupuesto de 54 millones, mismo presupuesto que cuando se ajustan por inflación, están entre los 95 millones a 88 millones aproximadamente. Así que no nos debemos preocupar por la parte del presupuesto, sin embargo, vamos a hablar del talento que está detrás de esta película. Porque una de las cosas que hicieron funcionar las primeras dos películas de Blade fue el talento frente y detrás de cámara. Maharshala Ali es excelente actor, no el más joven del mundo, lo cual debe ser un asterisco, ya que si quieren hacer una franquicia, pues, ¿cuántas películas vamos a tener con él? Una y ya, y después va a salir en diferentes películas del MCU, o lo vamos a seguir viendo. También se confirmó a Mia Gott, sobre el castingista, chévere. ¿Qué ha hecho el director Jan Damage? Este director ahora mismo tiene 15 créditos en IMDb, de los cuales 3 son películas que están en preproducción, incluyendo Scanners y Blade, y sus trabajos más destacables son 71, 2014, White Boy Rick, 2018, y el primer episodio de los Crash Country, por lo que veo. ¿Es un director competente? En base a lo que yo he visto de él, sí lo es. Sin embargo, es un director visionario, que haga que esos 90 millones, quizás 100 millones, parezcan más, no lo sé. Un Guillermo del Toro, lo que estoy tratando de decir. Y que la película sea R, eso es lo mínimo que uno espera de una película de Blade, de Vampiro, ya que esto es como que los Dark Horse de Marvel, este Black Label de Marvel. Todas estas películas y series que el tono correcto sea ser R, deberían ser R. Como las series de Netflix, hace sentido que Dark Devil de Punisher sean series que no sean para niños. Y, pues, hablando de eso, ¿vieron el trailer de Echo? ¿No tenía ningún tipo de hype para esta serie? Sí, eso es la verdad, pero el trailer se ve como algo competente. Y a mí me gustó Hawkeye un montón. Y el hecho de que esta sea una serie más street level y más sangrienta, me gusta, porque entonces estamos viendo que Marvel se está dando cuenta que necesitan cambiar el tono de las producciones, que necesitan un tono más oscuro, más violento o más para adultos. Lo cual es perfecto, porque entonces está haciendo lo que DC intentó hacer con el universo cinemático del Zack Snyder de DC, que era la versión más oscura, y que después, pues, Warner Bros. se asustó y dijo, no, esto es muy oscuro, queremos replicar la fórmula de Marvel, y ahora Marvel está yéndose full oscuro con los personajes que tiene que irse, y en las películas que tiene que irse, lo cual es altamente positivo. Pero, en cuanto a que anunciaran que Blade va a ser R, ¿me emociona? No, porque eso es lo mínimo que yo espero de una película de Blade, que sea R. Música 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 Gracias por ver el video.